Mi nombre es Laura Arely Patriz Neria, estamos ubicados en Cantón Cosa Maluco, es un cantón de Nahuizalco que pertenece a Sonsonate, el departamento. Fíjense que empezó primero con una cabrita, de las que son criollitas. En el 2018 empezó mi esposo y me decía, quiero que consigamos una cabra. Porque, bueno, vimos los beneficios que tenía y decíamos, bueno, si una cabra puede dar esa salud a otras personas, fuera, bueno, intentar tenerme, decía él. Y, bueno, lo vimos a bien. De ahí compramos una, pero cuando ya esta parió, la leche era poca. Entonces, casi solo lo de la cría nos daba. De ahí intentamos con otra más adelante. Hasta que ya conforme pasaron los años, me dice él, yo quiero intentar, pero con las puras meses. Y así empezamos otra vez, porque con las otras nos, bueno, nos fuimos perdiendo un poquito el ánimo al ver que era muy poquita la leche, ¿verdad? Pero igual para comer todos, o sea, todo es bueno. De ahí lo que hicimos fue vender de nuevo, porque vendimos, casi todas las que teníamos las vendimos. Por el mismo que nos íbamos atrasando y no veíamos la producción. Después de eso, oíamos que decían que había leche, cabras lecheras, que daban hasta cinco o seis botellas. En eso nació otra vez y decimos una vez, vamos a buscar una, y nos fuimos. Y preguntando y preguntando, llegamos allá donde Don Julio. Y así fue como, de ahí le dijimos si nos vendía, y dijo que él vendía solo varoncito. Porque cuando ya le preguntamos el precio, bueno, vimos que si valían algo, y entonces para juntar para una de ellas, se nos hacía difícil. Pero igual, ya de ahí mi esposo habló con este Don Julio, y le dijo que si le alcanzo algún día vendía una, pichoncitas, y se la vendía. Ya de ahí Don Julio lo convencimos, ¿verdad? Y nos vendió una. De esa es la que ahorita estamos sacando leche. Y sí, conforme fuimos viendo que sí abunda la leche, eso nos convenció más. Y entonces me dice, entonces vamos a intentar mejor solo con esas. Hemos ido comprando otras de esas que no son puras, para ver si se pueden mejorar las crías. Pero igual, vamos ahorita viendo cómo, por lo menos hay una, una pequeñita que anda allá. Esa ya es mixta. Es hijo del sal en puro, con una que es mezcla. Pero ahora vamos viendo la diferencia si logra ir bajando, aumentando el producto, ¿verdad? Lo que le estamos dando es concentrado, pero en una mínima cantidad. Lo más específico es lo que es el monte. Hay ramas de chaperno, hay otras ramas. Pero, o sea, no es cualquier rama, porque a veces nosotros decíamos antes, ellos comen de cualquier rama. Pero conforme vamos teniendo más experiencia con ellas, vemos que ellas específicamente tienen ciertas ramas que les gustan más. Por lo menos, tenemos unas que se comen el, hay una hojita que aquí le dicen que es para, son hojas amargas. Pero igual esas, hay unas se las comen, otras no. Hay una que se come la mate, pero hay otras que no se la comen. Ya lo que es la hoja de pito, ellas sí, ellas la comen galán y todo. El ajo, lo que hacemos es, para que ellas las lauren bajar, se las raspamos en el concentrado. Ya sí, ya se las comen. Y sí se ve la diferencia, porque esta de aquí, la mamá come ajo. Así, solo se lo pelamos y se lo damos, ella se lo come dos, tres ajos. Y la diferencia es que entre esta y esta, esta no se enferma. Mi nombre es Reina Noemí Patriz Nerio. El pimiento es de crianza de aves y cabra. Ubicados aquí en Cusamaluco. Bueno, desde que éramos pequeños, casi siempre hemos tenido crianza de animales, de aves específicamente. Pero hasta cuando, por ahí como en el año 2000, tuvimos una experiencia sobre unos animales que compramos, que pasaron diciendo que vendían. Entonces mi papá vio a bien, como en conjunto llevamos todo lo que es la crianza de los animales, vio a bien comprar unos pollos. El problema fue que nos salieron unas que le llaman pata seca. Y los más grandes se nos fueron muriendo, se nos perdieron dos, de dos en dos, uno se moría. Entonces al ver así, optamos por empezar a hacer crianza de los que son criollos. Porque los criollos, como que aguantan un poquitito más que los otros que son de engordes, y si no se le dan el cuido apropiado que tienen que tener. Entonces, desde el año 2000 para acá, hemos ido teniendo un poquito más de aves. Y ya por ahí, hace como unos 10 años, tuvimos las cabras. Pero como así no han sido muy fuertes la cantidad, se logró cuidar bien. Y ya en las aves, pues podemos decir que gracias a Dios, nosotros lo hemos tratado de cuidar como nosotros creíamos que estábamos cuidándolo. Pero gracias a Dios, llegamos a ese lugar donde el grupo de Fundesiram nos está dando cómo cuidar a los animales. Y pues, sea ahí el que nos bendiga también, porque si no, nosotros no hubiéramos tenido la idea de cómo cuidar los animales a que nos lleve químicos. Si un animal se nos enfermaba, nosotros le damos amucicilina. Porque eso, rápido, se lo quita, ¿verdad? Pero, legalmente, como que no se ve muy bien. Porque como lo químico, le va a quitar la enfermedad a una cosa, pero le va a dar otra enfermedad a una. Como ser humano, ¿verdad? Y ya cuando fuimos al grupo de Don Efraín, que gracias a Dios nos dio la orientación cómo poder cuidar a los animales, sabemos que lo que estamos consumiendo lleva más salud que contaminación. Y les hemos tratado de dar concentrado, así como nos han enseñado, quizás no al 100%, lo que ellos nos han enseñado, porque hay unas cosas que siempre se nos olvidan. Pero, por lo general, casi les hemos estado dando alimentos orgánicos. Por ejemplo, en el caso de las gallinas, nosotros les damos los botoncillos. He llevado a moler maíz blanco, porque no tenía el amarillo. Y empecé a preparar el concentrado como nos había enseñado ahí, ¿verdad? Le eché las piedritas, las piedritas picadas. Y le echaba flores amarillas que hay en la montaña. Ahorita como que no hay mucho, pero sí, había. Y le eché también cascarones de huevo. Y a esa misma forma, estamos ayudándole también a ellos a que no se enfermen mucho y a no ponerles muchas cosas químicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!